Bueno, y si usted tiene la fortuna de tener ya un patrimonio con que comprarse una casa, está pensando en comprarse una o está haciendo ya un plan financiero para poderse comprar una y poderla pagar durante muchos años o como sea, ¿qué les conviene más? ¿Una casa nueva o una usada? Y para hablarnos de esto está Wendy con nosotros. Oye, ¿qué? ¿Una casa? Yo digo que una casa es una casa, ¿no? Pero ¿qué conviene más? Pues mira, en gusto se rompen géneros, pero creo que es muy importante, si es tu primera compra, creo que es muy importante hacerlo en una propiedad usada, ¿no? Porque puedes tener acceso a propiedades más grandes. Las propiedades usadas son hasta 30% más grandes que las nuevas. Y el precio es menor. Dependiendo qué tantos años tenga, puede ser igual hasta 30 o 35% más barata. Pero tengo entendido que hay algunos bancos que no te dan préstamo si la casa tiene ciertos años de antigüedad. ¿Es verdad? Mira, el crédito lo que hace es evaluar el tiempo de vida remanente del inmueble. ¿Cómo va a tener tiempo de vida? Sí, en promedio son 100 años. Entonces, al menos, y tiene que ser que el tiempo de vida cubra el lapso que vas a pagar el crédito. Entonces, si es un crédito a 30 años, pues máximo que la propiedad tenga 70. Ok. Entonces, es así como lo evalúan. Sobre eso se basan. Exactamente. Es como que ilógico eso, los 100 años, pero sobre eso se basan. Exactamente. Entonces, bueno, si es una primera compra, nosotros recomendamos que sea algo usado porque es más barato, es más grande y además la mayoría está en zonas céntricas. Exacto, están mucho mejor ubicadas. Pero lo que sí hay que fijarse, yo creo, en esas propiedades es que no esté deteriorada, que luego por encima el cascarón está muy bonito. Sí, que de repente la tubería, el cableado está, o tienes goteras, humedad. Exactamente. Es muy importante hacer como el análisis de cómo está el sistema hidráulico, eléctrico, el techo, a lo mejor llevar a un experto que te haga toda la evaluación de la propiedad. Entonces, ya decides si es una buena opción o no. Pero la verdad es que propiedades de más de 15, 20 años, ya encuentras precios realmente más atractivos. O sea, si hablamos de casas o departamentos que tienen 5, 7 años, la diferencia entre propiedades nuevas y esa es mínima. Entonces, aquí se pone algo confuso, porque si la propiedad es más antigua, 15 años de viejita que tiene, el precio es más accesible. Entonces, ¿dónde queda esa famosa plusvalía de la que hablamos en las propiedades? Que dices, compras una casa y al rato ya vale más. Entonces, parece que no, parece que es como un auto que se devalúa. No, en realidad no, porque estamos hablando del comprador original. O sea, el comprador original lo va a vender más caro que como lo adquirió. Y aún así es más barato que una nueva propiedad. Exactamente. Ahí es donde viene la plusvalía, que también tiene que ver con la compra. Ya que decidiste si quieres nuevo o usado, decides dónde. El secreto más importante de la plusvalía es la ubicación. ¿Qué te da más plusvalía? ¿Escuelas, centros comerciales? La ubicación en general se divide en accesibilidad, que es qué tan fácil tienes a la mano servicios públicos, servicios privados, tu trabajo y las vialidades. ¿Cuántas maneras hay de llegar a tu propiedad? Sí, que luego dices, no, es hasta allá, hasta el cerro. Está increíble, pero hasta en la punta del cerro. Exactamente. Exactamente. Y además los polos opuestos, o sea, tanto la punta del cerro como sobre una avenida súper transitada, no es la mejor opción. Antes, yo me acuerdo que sí, en la época, no sé, de los 60 se comentaba que una casa en una avenida así principal era súper cara. Ahora ya no. Sí, es un poco complicado vivir en avenidas principales. Es que ahora creo que del año pasado, por ejemplo, hubo, cuando empezaron las obras del periférico, por ejemplo, en todas las colones alrededor, que había muchísimo tráfico y que era una cosa insoportable, todos los edificios de ahí estaban, o sea, pasabas y estaban plagados de se vende, se renta, se renta. Ya no querían estar ahí. Fue un bajón increíble y ya nadie quería estar ahí porque era un ruidazo, era un, para entrar y salir tardabas horas. Sí, esa es una parte muy importante que mencionas, Marta, porque cuando tú eliges la ubicación, de acuerdo a tu presupuesto, que esté accesible, que tenga buenas vialidades, y ves cuáles son los planes de desarrollo urbano, cuáles son las obras que se van a hacer, cuánto van a durar en promedio, para que estés bien enterado, porque sí, efectivamente, al principio, durante la obra, sí las propiedades bajan de precio, pero después se revalorizan muy importante. Sí, que te dicen, te van a poner enfrente de tu edificio un centro comercial que va a tener hasta cinito y todo. En lo que lo hacen, ya no quieres ni ir a tu casa, pero cuando esté listo, seguramente va a elevar el precio. Entonces, sí, es importante. O al revés, ¿qué tal que tienes, no sé, se me ocurre la gente que tiene unas casas increíbles en la lateral del periférico, y de repente, acá, el puente, el segundo piso, encima, al lado de tu ventana, ¿no? ¿Cuál les partió todo el valor a la casa? Sí, es importante conocer, en la medida de lo posible, cuáles son los planes de desarrollo urbano que le pueden dar valor a tu propiedad, ¿no? Es lo bueno cuando encuentras una que ya está todo construido, todo está hecho, todo está lo que va a estar, salvo que te cambien la tiendita por cafetería y la cafetería por papelilla. Eso lo de menos. Claro, en ese tipo de colonias que ya son como muy consolidadas, la plusvalía sigue siendo en aumento, pero menos que en aquellas colonias que vienen en crecimiento. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a comprar en la irrigación, que está muy cerca de aquí, hace 10 años, la irrigación, Anahua, que eran zonas, colonias muy baratas, a partir de que todas las bodegas se convirtieron en grandes desarrollos, bueno, la plusvalía subió 30, 40%. Claro, que llegó ahí todo el museo y todo este computador, ahora se llama Nuevo Polanco. Ah, claro, le llama Nuevo Polanco, sí es cierto, y unos edificios con unos departamentos muy caros. No te vayas más lejos, Santa Fe, ¿te acuerdas de Santa Fe? Era un cerro, era el pueblo de Santa Fe. Un barranco, un barranco, sí. Y ahora es una de las zonas más caras que hay en la ciudad. En contraste, colonias ya muy consolidadas, como del Valle, por ejemplo, la plusvalía sí va subiendo, pero no sube tan rápido como en otras. Entonces también depende cuándo piensas ver. O hay lugares que se ponen de moda, no sé si me ocurre la Condesa. Ese que estaba en el sur, así, rumbo a la Jusco, también una colonia que también se puso de moda de repente. También una cerrada. No, hacia, 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 hacia el parque de diversiones. Allá bajito. Ah, en la Jusco, abajo de la Jusco. Sí, ¿cómo se llamaba? Por Picacho. Jardines de la Montaña. Ah, eso, Jardines de la Montaña. De repente ya celebridades también, ¡pum!, le sube, ¿no? Claro, eleva la plusvalía. Y es importante sobre todo saber cuándo vas a vender. Hay vecinos que también le bajan la plusvalía. Ah, eso también hay que cuidar mucho. Hay vecinos que no le bajan la plusvalía. Que tienen el coche, que tienen el coche que ya no sirve ahí abandonado. O que tienden los pantalones en la ventana para que se sequen y las toallas. Que sea un punto importante. Sí, o sea, también junto a la mía. El tema de mantenimiento de las propiedades también genera plusvalía. Y eso depende únicamente del dueño, ¿no? Y si vives en un conjunto habitacional, pues procura que sea como evaluar un poco los vecinos, qué tan bien organizados están los comités de vigilancia, ¿no? Para que realmente el condominio siga en pie y siga como mejoras, ¿no? Porque luego es muy complicado. Tú tienes tu departamento, tu casa, muy bien, pero el conjunto en general es de vecinos conflictivos que no pagan el mantenimiento, entonces está deteriorado, ¿no? Sí. Es importante también evaluar el tema de mantenimiento. Dejar en un montón de cosas. Deja tú lo económico, ¿no? Sí. Que también... Social, este... ¿Cuánto debes de tener para aventarte a comprar una casa? O sea, ¿cuánto debes de tener este... ¿En la bolsa? En la bolsa. Mira, el banco te financia entre el 80 y 90% máximo del valor. ¿Ah, sí? Entonces ahí ya tendrías que tener entre el 10 y el 20%, más aparte todos los gastos extra, que es escrituración, todos los gastos notariales, los impuestos, y bueno, si aprueban la nueva reforma... Que no la van a hablar. Después hablaremos. No, yo tampoco creo. Todo el avalúo, todo eso es independiente, eso no lo financia ninguna institución. Eso es un gasto que tienes que pagar. Que en promedio es como 15%, 20% más sobre el valor general. Entonces, si es una casa de un millón... O sea, el 10 del enganche más un 15% de papeleo. Extra, estamos hablando de un 25 a 30% tú de ahora. No, si suena la nota, ¿eh? Sí, entonces, retomando el tema, pues creo que sí, que si es tu primera compra, pues algo usado, creo que puede ser una buena opción. Si ya es tu segunda compra, a lo mejor te puedes aventar algo nuevo, más caro, más grande, con estos desarrollos que tienen amenidades muy interesantes como roof garden, salón de usos múltiples. Gimnasio tiene. Y luego nunca los usas, pero están bonitos. Fíjate que hicimos un estudio de cuáles son las amenidades favoritas o más usadas de los mexicanos, y es el salón de fiestas y el roof garden. O sea, el gimnasio, la alberca y todo lo demás es como accesorio. O la usas la primera semana porque es borlote, ya después ya te da una flojera. Y ya no vas, exactamente. Es accesorio, ¿no? Muy bien, bueno, si quieren más información, en metros cúbicos, ¿verdad? Así es, es metroscúbicos.com, el Twitter es arroba metros guión bajo cúbicos. Ahí estamos para resolver todas sus dudas, todos sus comentarios. Toda la orientación. Gracias, Wendy. Gracias, muchas gracias. Thank you very much. Vámonos, vámonos, que ya llegó, chao. Ya llegó, chao, mi amiguito. No se lo pierdan después de una pausa. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.